ahí simplemente cambiaron de nombre y apellido bueno se han creado grandes expectativas yo te decía la semana pasada que por lo menos se llenen lo mínimo de las expectativas que se han creado pues se han llenado y no tenemos por qué dudarlo, vamos a esperar verdad que a partir del próximo domingo pues el PRM encabezado por Luis Abinader pues tome las rindas de este país y lo que esperamos es eso, que realmente se llenen las expectativas porque esos los más beneficiados vamos a ser los dominicanos en otro orden serio yo decía ayer que nosotros, tú decías bueno vamos a soltar esto en banda tal vez como nos ha soltado el gobierno pero nosotros seguimos cumpliendo con nuestro deber y con nuestra responsabilidad de seguir orientando a la población con la unidad que nos caracteriza y es con respecto a la situación que vive el país en medio de esta pandemia y queremos hacer referencia a la situación que actualmente está viviendo la ciudad de Nagua recuerden que decíamos ayer que volvemos a vivir el estado de emergencia repetir el toque de queda en algunas ciudades con algunas diferencias como es el caso por ejemplo de Nagua que el toque de queda lo es a partir del mediodía serio Nagua está cerrado a partir del mediodía y nosotros estamos convencidos de que posteriormente 10, 15 o 20 días vamos a ver los resultados positivos en términos de la detención del contagio de esta pandemia que se va a observar y vamos a ver en algo porque son estas las partes de las medidas drásticas que realmente hay que tomar para lograr realmente detener el contagio de esta pandemia debo recordar y lo decíamos ayer Sergio que el doctor Pedro Ureña decía que este país necesita que sean dos semanas cerrado 24-7 el toque de queda para entonces se reinicie una apertura gradual después de una evaluación por región para evitar el contagio la muestra para que podamos tomar Nagua como un referente y veremos en qué sé yo 10, 12, 15 días cómo va a disminuir la situación que vivimos nosotros en marzo como provincia Duarte como ciudad de San Francisco de Macorís y que tú decías ahorita fuera de cámara que cuando se cerró San Francisco día después comenzar a ver cómo disminuir de manera significativa el COVID-19 aquí en San Francisco de Macorís todo volvió prácticamente a la normalidad y así mismo volvió a la normalidad a seguir causando muerte y llevándonos vida este coronavirus reiterar medidas como esas como las que se están llevando a cabo en Nagua que el pueblo cerrado a partir del mediodía vamos a ver nosotros posteriormente cómo se verán los resultados ante esta medida que entiendo debe de seguirse tomando en muchas ciudades que en este momento están avanzando y el contagio continúa de manera desorbitante así que ojalá se fija Víctor en la vega empezó con nosotros el contagio y éramos las ciudades emblemáticas del norte en cuanto a contagio y a muerte por coronavirus la vega no cerró fíjate bien y mira todavía la vega mantiene uno de los más altos índices infectados lo tiene la vega todavía nosotros tenemos pacientes ingresados y tenemos infectados pero son de otras ciudades Nagua y zonas aledañas aunque aquí todavía hay contagios pero los contagios aquí han disminuido disminuyeron bastante bastante o sea que esas medidas se dan cuenta que las medidas de no agrupamiento de no transeúntes de no aglomeraciones son las medidas que detienen el COVID no hay otra no hay otra no hay otra lamentablemente mientras no no haya vacuna verdad la única medida las únicas acciones que pueden detener esto es el distanciamiento social el uso de mascarilla y la higiene son tres hace dos días Israel abrió las escuelas y un solo estudiante con coronavirus infectó 30 profesores en la escuela oye un solo estudiante eso porque la la aglomeración la el 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 junte y la interacción es el vehículo ideal para eh eh masificar la infectación del coronavirus eso está demostrado el único real que tenemos del coronavirus es lo único mira serio hay que resaltar las declaraciones que viera ayer el doctor leonel fernández reina ex presidente de la república y presidente del partido fuerza del pueblo en una visita que hiciera a la redacción del distinto diario ayer donde él decía que él estaba en la más entera disposición de participar en un encuentro de evaluación y hacer sus aportes ¿verdad? para buscarle una solución a este problema sanitario que está viviendo el país y también a la situación económica me parece una acción eh interesante de Leonel Fernández pero también me luce que es un como una especie de caramelito serio esta posición de Leonel Fernández en este momento digo yo de querer congraciarse con el gobierno actual y e intentar también hacer sus aportes aportes ¿verdad? que debieron surtir sus efectos en los gobiernos que él estuvo y en su gobierno del PLD porque la única parte que él no participó de los 16 20 años del PLD del gobierno fue en el último año y 6 meses aproximadamente fue donde él no tuvo participación directa con este gobierno más sin embargo ahora él tiene en sus manos en su poder posiblemente la solución sanitaria y la solución económica entonces quiere llevarla como recomendación ante ese encuentro de evaluación que se pueda hacer y no lo veo mal no lo veo claro que pudiera ser un caramelito para también inmiscuirse ¿verdad? en lo que puedan ser las decisiones que tome el próximo gobierno que se instaurará el próximo domingo que es el 16 de agosto mira yo creo que hay que aprovechar el estado el estado de luna de miel y de buena mozura que hay ahora entre las fuerzas aliadas principales fuerzas aliadas del país porque para nadie es un secreto que la fuerza del pueblo se podría convertir en la segunda opción de poder en el país en estos momentos en estos momentos pero si tú te pones a pensar cuando llegue el momento que que el lo diga así el ambiente político a ver que cómo reacciona cuando cuando a partir del lunes ya Danilo Madina esté en la oposición en cuanto a reorganizar o qué sé yo el comité central el comité político dependiendo de cómo se mueva ese ambiente luego de salir del palacio nacional el presidente Danilo Madina va a seguir o va a culminar esa luna de miel que existe entre las fuerzas del pueblo y el PRM porque tarde o temprano eso va eso se va va a ver un poquito va a ver un divorcio porque si tú te fijas esos aliados no tienen mucho mucha mucha participación en el tren gubernamental de Luis Abinadera actualmente si tú te fijas o sea no hay esa participación eh muy muy evidente lo que yo quisiera hacer yo es con toda humildad bueno aquí el que habla de política es Ramón Antigua nosotros a veces nos ponemos verdad inventar yo quisiera como advertir al presidente electo Luis Abinadera tener mucho cuidado yo entiendo que hay que dejar hay que dejar serio que hay que dejar que Luis Abinadera y el PRM vengan con ese proyecto de nación que tienen para implementarlo y en el camino verdad creo que se puede absorber cualquier orientación cualquier asesoría cualquier ayuda por la experiencia que tiene que se pueda acoger pero mientras tanto mucho cuidado porque puede ser un caramelito envenenado verdad lo que yo pueda opinar lo que yo pueda aportar desde la otra una opinión y una cumbre donde participe una persona tan versada como Leónel Fernández yo creo que no está de más es un cerebro bien amueblado un cerebro que puede aportar y sobre todo eso fue el único candidato que anduvo toda la zona analizando y viendo las debilidades y las fortalezas de la pandemia ahora sí que bueno este es un país que no está mucho para teoría aquí lo que hace es práctica y voluntad para hacer las cosas ser de Romero no me venga a teorizar ahora que 16 años 20 años estuvo bueno para teorizar no había pandemia no había pandemia la pandemia está este año tenemos 8 este es el mes número 8 tenemos amigos y fueron 20 años teoría y Javier Adel práctica vamos a poner en funcionamiento ese proyecto de gobierno que usted nos vendió y vamos a ver qué pasa yo creo que Javier Adel puede hacer un si se lo propone y sigue la vigilancia y no le aunque déjame decirte Víctor vuelvo y le repito hace mucho que tú no oyes esta frase la única droga que es adictiva con el primer sorbo con la primera aplicación se llama poder después que tú tienes el poder ya eres un preso del poder así es que hasta que tú no lo veas en el accionario cuando tú no lo veas con el reguero de Lambón alrededor cuando tú no lo veas con una nación en la mano a partir del lunes y veas su accionar yo no confío en nada en el gobierno de Luis Abinader si habrán lambones serán lambones muy fino vamos a la pausa vamos a la pausa y al regreso seguimos con los comentarios de Sergio de Luis que nos habla como siempre tratado de hacer con la mayor objectividad posible no pierden contacto porque es breve estaremos de regreso con ustedes gracias gracias